Deportivo Pasto Suma en la Liga Profesional, en Tierras Barranquilleras logró un empate que le permitió conseguir un punto y mantenerse entre los ocho primeros del campeonato. No tuvimos muchas opciones de gol, sin embargo yo puedo contarte una del primer tiempo que Daniel Moreno a un pase de Britos que fue demasiado fuerte, pero hubo una aproximación ahí clara. En el segundo tiempo con la entrada de Riascos tuvimos dos, la de Cristian que me parece falta, yo estoy muy lejos, pero siento que ese balón que hubiese podido tener un peligro de gol porque ya quedaba de frente al arco, para mí hubo falta en esa jugada, no sé, tendría que revisar el video nuevamente, pero en estos partidos no creas que hay muchas opciones de gol. Ante cambios, nuevos jugadores, Deportivo Pasto viene en ascenso futbolísticamente. A través de los entrenamientos, a través del conocimiento y la cohesión de equipo, el trabajo y identidad de juego, y a veces no se da, hubo un pasaje del partido en el primer tiempo que controlamos la pelota y que nos dio para hacer unas posiciones más largas, que era algo que se había planificado. Pero un momento en que tocó que defender, tocó que defender porque ellos se vinieron encima. El próximo rival por liga el fin de semana ante Chicó Fútbol Club.